Aquí estoy Aquí estoy Un poco más de ese frío Aquí estoy Mi soledad y este vino Aquí estoy No tengo excusas ni motivos Aquí estoy Ese es todo mi incentivo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin tu amor Aquí estoy Haciendo un poco más de ruido Aquí estoy Sentado frente a mi bandido Aquí estoy No tengo excusas ni motivos Aquí estoy Ese es todo mi incentivo Aquí estoy 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 Sin tu amor